Muy bien, vamos a escuchar a ver qué tiene que decir nuestro jurado acerca de su participación y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a la dulce princesita Mari Carmen Marín. Hola Dolfito, buenas noches, bienvenido a todo el público lindo que siempre nos visita. Un beso gigante para todas nuestras familias peruanas y también para todos los peruanos que están en el extranjero que siempre nos escriben, que siempre disfrutan de su programa Yo Soy. Muy bien caballero, hoy realmente es un día complicado para el jurado porque tenemos grandes intérpretes, grandes imitadores y solamente hoy se salvarán los excelentes, así que hay que tener mucho cuidado. Hoy en su presentación me ha parecido una presentación correcta, me ha parecido muy bien. Creo que todo lo que le hemos dicho en su momento lo ha analizado y ha empapado su personaje con todos esos detallitos que le hemos pedido. Lo ha logrado, señor, hoy la interpretación ha estado bien, vocalmente también ha estado muy bien. Lo único que sí ya le pido es que, como ya usted está en Chancón, ya sorprendanos con algo que digamos uy, ¿qué pasó? ¿por qué hizo esto? No hay que estar siempre en lo mismo, a ver qué cosas más crea por ahí. Muy bien. Muy bien Mari Carmen, muchísimas gracias. De repente un día con rulos. Esa es una sorpresa. Por Rubio. Fernando Armas, un aplauso para él, bienvenido. Muchas gracias Adolfo. Qué bueno verte muy bien Adolfito, ya estás más recuperado de las zonas lumbares. ¿Qué ha pasado? Inyección. Muy bien, muy bien. Un saludo grande para este hermoso público que ha venido esta noche, que con su aplauso nos calienta. Y gracias a todo el país por vernos, por ver el programa favorito de ustedes. Bueno, Sebastián Landa, yo la verdad que a ti ya te veo en la final. Déjame decirte que haces, la verdad que has crecido muchísimo de la temporada anterior a esta, ha madurado esa voz, está más cuajada, la imitación. Hay muchos gestos muy parecidos, a pesar de que son unos detallitos que digamos, la sonrisa que tiene Feliciano cuando canta, como que sonríe para agradar a su público que está ahí frente a él. Pero son detalles pequeños que no cambian en nada la gran imitación que tiene. Agréguele cositas así y seguramente usted va a hacer una noche espectacular como esta. Muy bien Fernando, muchísimas gracias. Excelente comentario. Le damos también la bienvenida, por supuesto, con un fuerte aplauso al señor Ricardo Morán. Buenas noches Adolfo, buenas noches a todo el público que nos acompaña. 9 y 14 en vivo para todo el público que está en sus casas. Gracias por estar ahí, como siempre. Sebastián Landa, varias veces te lo hemos dicho, has crecido mucho vocalmente del año pasado a este. Mucho más cuerpo en la voz, mucho más peso en la voz y sorprendiendo sobre todo al final con los juegos, sobre la melodía, que es una parte característica de la forma de interpretar de Feliciano que has incorporado bien. Bueno, yo tengo que decirte que ya a partir de esta gala y las galas que continúan habiendo artistas tan buenos, bueno, vamos a salvar a los excelentes y los que son muy buenos se van a ir a sentencia. Entonces tienes que estar muy consciente, al igual que todos los que se presentan hoy, que les vamos a pedir siempre más. Hoy día yo he sentido que, sobre todo en la primera mitad, he empezado a recordar un poquito cómo te costaba contar la historia, porque se empezó un poquito frío. A partir de la mitad, nuevamente, a ver... Te he sentido más comprometido con lo que estabas contando. Y por supuesto, el jugar con la melodía al final te ayuda mucho porque rompe y de verdad siento que me estás contando la historia. Creo yo que tiene que ser a lo largo de toda la canción, pero ya estás a un nivel muy bueno. Te felicito. Muy bien, señores del jurado, muchísimas gracias. ¿Les gustó José Feliciano?